¿Podemos leer una región del cerebro y predecir algo? ¿Pueden los publicistas controlar nuestro cerebro? Es un buen producto. Vamos a estudiar experimentos diseñados para comprender mejor el comportamiento del consumidor. ¿Lo quiere probar? Claro. ¿Es como un detector de mentiras? Hacemos preguntas a la gente y confiamos en conseguir la respuesta correcta. El marketing actual es muy poderoso. Por todas partes se gastan millones, cientos de millones de dólares. A lo largo de nuestra vida estamos expuestos a dos millones de anuncios de televisión. Es tanto como ver ocho horas de anuncios televisivos siete días a la semana durante seis años. La economía está en recesión, así que cada dólar que se gasta debe tener repercusión. El neuromarketing hace que cada dólar que se gasta en publicidad sea eficaz. El neuromarketing utiliza técnicas nuevas y complejas para investigar el cerebro. Y en principio todas tienen el mismo objetivo, comprender la parte no consciente de nuestro cerebro. Neuromarketing La economía está en recesión, así que cada dólar que se gasta en publicidad sea eficaz.